Raba Aral Benzimol Tenemos los Ramanim Orjim los Ramanim que nos visitan, invitados los Ramanim de la Keilah los miembros de instituciones amigas que vinieron especialmente a adherir esta noche nuestro público nuestros queridos allegados que con una sonrisa adhieren a este evento porque adhieren a la institución a todos ellos en nombre de mis compañeros del Consejo Directivo especialmente del señor Presidente les damos la bienvenida formalmente la bienvenida y las gracias por haber venido 100 años es mucho y es mucho hasta para hablarlo en unas palabras empecemos ¿qué es Agudato Odín hoy? hay una característica que nos dicen que le vienen de afuera la caridez y el afecto con que Agudato Odín recibe a quien pasa por su puerta a quien entra a quien viene a quien es ocasional a quien tiene algún evento al que viene todos los días esto es Agudato Odín y no es un invento esto lo hemos heredado desde los anteriores quien sabe desde cuando evocamos hoy un momento que ocurrió hace 100 años el conjunto el contexto de los de Odín Cefaladín del Sam que estaban en Flores eran personas desenraizadas un poco abaricadas de su lugar mayormente faltos de afecto faltos de un lugar que los hiciera sentir entre comillas en casa eso fue o por ellos por ellos fue que se empezó este esto que fue que no era una quegrada y que con el tiempo fue dada cabe destacar los primeros alumnos había quienes no hablaban del castellano y entonces cuando tenían que enseñar que era un poco problemático desde donde se arranca desde el castellano desde el árbol más de una vez hablamos y creímos interpretar pero no sabemos a ciencia cierta si los fundadores tuvieron la misión de lo que iban a crear cien años después es un interrogante que queda hicieron lo que hicieron porque su estirpe de Yehudí dice dijo en su momento que lo tenían que hacer y era como este camino hay que empezarlo donde va a llegar no sé los que hoy estamos en la muda todín que han pasado cien años y los apellidos cambiaron y las familias cambiaron a pesar de que la mayoría somos descendientes de personas que vinieron de Siria del Shab pero con los fundadores no se requiten tanto los apellidos entonces los que estamos no somos herederos somos continuadores porque y esto lo dije en el zapato del centenario cuando un Yehudí por el motivo que fuese deja caer una bandera sea porque es mayor porque ya no está en el barrio porque ya no está en el mundo en ese caso otro Yehudí va a levantar la bandera y va a continuar con ella adelante que es lo que intentamos hacer cien años de institución no pasan inadvertidos para el resto del mundo así en el ámbito local en lo que fue la puerta de Anulato Dime la institución vio pasar golpes de Estado revoluciones y contrarrevoluciones argentinos contra argentinos las tanquetas del ejército cuando fue colorados y azules pasando por la puerta la casa no está en orden la casa está en orden siempre la institución que es apartidaria porque es una institución dedicada al cuerpo religioso a lo que es el judaísmo en sí que no tiene partido pero sí ha visto pasar todas estas circunstancias que volvieron al país en todos los tiempos desde lo exterior cómo se vivió yo no lo sé cómo se vivió las noticias de la Shoah en los años 30 cómo se vivió el principio de la segunda guerra mundial y el final de la segunda guerra mundial lo que fue la creación del Estado de Israel lo que fueron los sucesivos eventos que más de una vez traían angustias especialmente con una prensa que no contaba la verdad y entonces la guerra del Sinai la guerra de los Seis Días la guerra de Yom Kippur todas estas situaciones se vivieron intensamente en la institución cabe destacar algo yo mencioné muchos sucesos pero aparte factores climáticos inundación frío lluvia con todo en 100 años día a día se dijeron las 3 de fin y a lunes y a jueves Shabbat y cualquier moaer todo moaer donde tenía que salir el Sefer Torá el Sefer Torá salió esos son 100 años de vida comunitaria más allá de que durante los 100 años en el Beta que en ese hubo siempre a Javín Rampanín reconocidos gente que con el brazo hacia adelante marcaba el rumbo a seguir eso es lo que siempre llevó la institución hacia adelante y al lado de estos a Javín siempre hubo a Javín de primer nivel muchos yo tengo el perdón pedir no voy a poder nombrar gente porque había desigualdad por los que no vayan a nombrar porque son muchos los Javín que pasaron los que ya no están y los que sí están pero siempre se rodeó la institución de gente de primer nivel de personas que enseñaron a dirigir una comunidad y más allá de eso enseñaron a ser Javín fueron ejemplo fueron esos señeros que los muchachos los chicos decían yo quiero ser como él me gustaría ser como esta persona quisiera aprender de él y mientras lo decía ya lo estaba haciendo llegamos a este momento y hoy la queidá mucho más crecida y florecida está pujante no voy a contar de acá para adelante porque eso es el objetivo de la fiesta pero sí destacar dos cosas una un agradecimiento sincero a todos aquellos que en este momento llevan la queidá adelante empezando con nuestro rap rap el chipol que tiene rango y está sentando el alto para agarrar el timón que dice dónde es cuál es el objetivo y por qué camino llegamos con él todos los flambarines de primera línea los bolín los las morón de escuela las morón de mis achoneses personal de club y de los centros agrego hoy 100 años de queidá todo el personal administrativo maestral y todo aquel que hace algo porque por lo cual a la mañana se puede decir de ciudad a la tarde se puede decir de ciudad cuando llega el momento de una ciudad la ciudad de salud eso es un agradecimiento sincero desde el más grande al más pequeño a todos las gracias voy a cerrar con lo mismo que pregunté al principio si los que estamos no somos herederos por qué lo hacemos si los que empezaron tal vez no veían el final de la obra por qué lo hicieron yo no soy adicto a contar cuentitos pero hay uno que viene excelente es muy conocido había un señor mayor plantando un algarrobo y un joven le preguntó ¿qué haces? le contestó planto un algarrobo el joven riéndose un poco le dijo pero vos sabés que el algarrobo tarda 20 años en dar fruto vos no lo vas a ver y este señor mayor lo miró y le dijo desde que yo era chico como fruto de algarrobo porque mi abuelo sin preguntar plantó un algarrobo para mí por eso yo lo planto tal vez no lo vea pero mi nieto seguramente que sí nada más vuelvo a agradecer la presencia y disfrutemos de este inicio de una segunda de un segundo centenario sin haber permitado el primer